Aquí me voy a dar el lujito de explicar algo muy corto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el segundo, o sea, es uno de los órganos internacionales más importantes que existen. Existen, o sea, son los dos más grandes. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, además de la Asamblea General. Pero la Asamblea General, por así decirlo, a nivel interamericano, o sea, a nivel de Estados Americanos, que eso incluye a todos los Estados miembros, menos Estados Unidos en teoría, porque Estados Unidos no se somete a la jurisdicción de la Corte, porque Estados Unidos. La Asamblea tiene un film más ejecutivo, pero legislativo, por así decirlo, o judicial más bien, tiene que ver la, no, legislativo no, judicial, tiene que ver la labor que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es la puerta de entrada a la Corte. La Comisión examina los casos que mandan los Estados o realiza informes o realiza recomendaciones a los Estados de los Estados Interamericanos que estén violando los derechos humanos en los países. Entonces, se ha pronunciado de diversas causas a lo largo de la historia de la creación de la OEA, y si el Estado no acata o no se puede llegar a solución, esto inmediatamente pasa a la Corte y se va a un juicio, a un superjuicio, por decirlo así. O sea, si ustedes me preguntan, el juicio ante la Corte Interamericana vendría a ser como un superjuicio, como el juicio del admin, porque literal es un Estado contra una persona o contra, creo que la legitimación pasiva la tiene siempre los Estados y se puede litigar contra los Estados. Entonces, las causas son como, no sé, Perico de los Palotes contra Chile, Juana Urrejola contra Brasil, Marcela Prieto contra Venezuela, ¿cachai? Entonces, todas estas causas que se ven a nivel internacional son de muy alta envergadura, son causas muy importantes. Y la labor de la Corte Interamericana y de la Comisión es súper relevante para cualquier persona que pretenda mejorar el derecho de su país. Cuando yo estudié, en la universidad no me lo pasaron, me lo estudié a propósito de un concurso que estábamos participando, la labor de la Corte y la Comisión fue bastante interesante ver in situ cómo funciona este órgano, y también qué es lo que hace este órgano específicamente. Si bien sus resoluciones no obligan, porque, de nuevo, ¿quién puede obligar a un Estado? Nadie, porque los Estados son soberanos. Entonces, cuando los Estados pierden, y por lo general es así, porque no todas las causas se litigan en la Corte, es el Estado quien es el obligado a ejecutar la propia sentencia. En Chile, la instancia más alta que tenemos es la Corte Suprema, pero para ejecutar las sentencias de la Corte Suprema hay todo un aparataje estatal dentro del mismo que se hace o se activa para poder ejecutar la sentencia. Podemos decir incluso que el Tribunal Constitucional es más grande, pero la Comisión y la Corte son otra hueá, son otra hueá, están a un nivel internacional muy alto. Entonces, haber participado en esa instancia y tener ese bagaje en temas de derecho humano, lo encuentro maravilloso. La verdad es que la encuentro una muy buena carta en relaciones exteriores, muy capa.